Grupo Cero Televisión Hola, qué tal, con entusiasmo, con entusiasmo, la verdad, que nos gusta este programa, nos encanta este programa, es maravilloso, bueno, vamos a ver, se ve que el micro lo lleva Cruz, Cristina va a decir, hoy vamos a ver a Cristina Peri Rossi, es una escritora, traductora y activista política uruguaya, exiliada en España desde 1972 y residente en Barcelona, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera literaria, en 2021 fue galardonada con el premio Miguel de Cervantes. Según el crítico Seymour Menton, ha sido una de las cuentistas contemporáneas más destacadas de Uruguay a partir de la década de 1950, mientras que los editores de la revista Confluencia dicen que es considerada una de las escritoras más importantes de habla castellana, traducida a más de 20 lenguas, incluida el yidis y coreano. Sin embargo, fue censurada durante la dictadura militar que gobernó Uruguay de 1973 a 1985. Su obra fue prohibida en el país, así como la mención de su nombre en los medios de comunicación, cerraron un medio simplemente por nombrarla. A pesar de su exilio en España, bajo el régimen de Franco y también después en París, la autora siguió publicando obras de alto contenido político y no dejó de involucrarse en labores de activismo fuera de Uruguay. Ha sido una autora pionera y es la única escritora vinculada al boom latinoamericano, un movimiento que generalmente es asociado con autores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes. Ha traducido al español obras de Clarice Lispector, Graciliano Ramos y Monique Wittin y colaborado en medios de comunicación españoles como Diario 16, El Periódico y Agencia F. Cristina Peri Rossi nació el 12 de noviembre de 1941 en Montevideo, Uruguay. Es la primera de dos hijas en una familia de inmigrantes italianos, aunque en su casa solo hablaban español. Su padre, Ambrosio Peri, un trabajador textil, murió cuando ella era joven. Su madre, Julieta Rossi, que era maestra, reconoció muy pronto el talento que su hija poseía para la escritura y fue una inspiración en la carrera de ésta. Peri Rossi también tenía una estrecha relación con su tío soltero, comunista y dueño de una biblioteca. De hecho, dependía en gran medida de las bibliotecas para la lectura, debido a la situación económica de su familia. Cuando tenía 16 años, fue a la Biblioteca Nacional, donde leyó El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Asistió a una escuela primaria pública y después al Liceo Público Rodó, donde también completó estudios preuniversitarios entre 1958 y 1960. En este mismo año, fue aceptada en el Instituto de Profesores Artigas, una institución terciaria de educación en la que se forman profesores para enseñanza. Allí se dedicó a la literatura comparada, además de enseñar en el preuniversitario. Ganó la cátedra en 1964 y a continuación dio cursos en varias instituciones durante los siguientes 11 años, hasta su exilio. De forma paralela a su carrera en la docencia, se desarrollaba como escritora. Publicó su primera obra en 1963, Viviendo, una recopilación de cuentos. La segunda de este mismo género, Los museos abandonados, se publicó en 1969. La salida de su primera novela, El libro de mis primos, fue en ese mismo año. Tras estas publicaciones, empezó a ser reconocida como una de las más importantes escritoras de su generación, con galardones tales como el Premio de los Jóvenes Arca en 1968 para los museos abandonados y el Premio Marcha para el libro de mis primos en el 69. Estas obras y otras que se publicaron hasta su exilio en 1972 fueron incorporando progresivamente una carga más ideológica relacionada con la gravedad de la situación política en vísperas del golpe militar. Mientras tanto, Perry Rossi se adhería a la coalición izquierdista Frente Amplio como miembro independiente. Esta relación, junto con su participación en la revista liberal Marcha, cerrada por los militares en 1970 y en el entonces diario comunista El Popular, resultaron en amenazas a su vida. A los 31 años, su activismo político le incitó a huir a España, donde ha fijado su residencia. Si queréis, leemos una vuelta de poemas. ¿Veremos? Sí, dedicatoria. De 1971, del libro Evoe. Dedicatoria. La literatura nos separó. Todo lo que supe de ti lo aprendí en los libros. Y a lo que faltaba, yo le puse palabras. Una perlita. Alejandra. Después. Y ahora se inicia la pequeña vida de sobreviviente de la catástrofe del amor. Hola perros, pequeños, hola vagabundos, hola autobuses y transeúntes. Soy una niña de pecho. Acabo de nacer del terrible parto del amor. Ya no amo. Ahora puedo ejercer en el mundo. Inscribirme en él. Soy una pieza más del engranaje. Ya no estoy loca. De Otra vez ceros, 1994. Distancia justa. En el amor y en el boxeo, todo es cuestión de distancia. Si te acercas demasiado, me excito. Me asusto. Me abnubilo. Digo tonterías. Me echo a temblar. Pero si estás lejos, sufro. Entristezco. Me desvelo. Y escribo poemas. Otra vez. 1994. No sé qué es mejor, ¿eh? Erótica. Tu placer es lento y duro. Viene de lejos. Retumba en las entrañas como las sordas sacudidas de un volcán, dormido hace siglos bajo la tierra y sonámbulo todavía. Como las lentas evoluciones de una esfera en perpetuo e imperceptible movimiento. Ruge al despertar. Despide espuma. Arranca a los animales de sus cuevas. Arrastra un lodo antiguo y sacude las raíces. Tu placer lentamente asciende. Envuelto en el vaho del magma primigenio. Y hay plumas de pájaros rotos en tu pelo. Y muge la garganta de un terrón extraído del fondo como una piedra. Tu placer animal escaso. Descripción de un naufragio es el libro de 1975. Escorado. Mirándola dormir, dejé que el barco se inclinara lentamente hacia un costado. Precisamente el costado sobre el que ella dormía, apoyando apenas la mejilla izquierda, el ojo azul, la pena negra de los sueños. Y por verla dormir, me olvidé de maniobrar, pensando en las palabras de un poema que todavía no se ha escrito. Y por ello, era el mejor de todos los poemas. Tan sereno, tan sutil como su piel de mujer, casi dormida, casi despierta. Tan perfecto como su presencia inaccesible sobre la cama. Proximidad engañosa de contemplarla, como si realmente pudiera poseerla. Allá, en una zona transparente, donde no llegan las sábanas orando, ni el clamor de las miradas, que quieren acercarse en la falta hipócrita intimidad de los sueños. Del libro Descripción de un naufragio, 1975. Qué lindo eso, ¿no? De la falsa hipócrita intimidad de los sueños. Es un verdadero sueño, ¿no? Hipócrita intimidad. No quisiera que lloviera. No quisiera que lloviera, te lo juro, que lloviera en esta ciudad sin ti y escuchar los ruidos del agua al bajar y pensar que allí donde estás viviendo sin mí llueve sobre la misma ciudad. Quizá tengas el cabello mojado, el teléfono a mano que no usas para llamarme, para decirme esta noche te amo. Me inundan los recuerdos de ti. Discúlpame, la literatura me mató, pero ¿te le parecías tanto? Del libro Diáspora, 1976. Vía Crucis Cuando entro, estás poco iluminada, como una iglesia en penumbra. Me das un cirio para que lo encienda en la nave central. Me pides limosna. Yo recuerdo las tareas de los santos. Te tiendo la mano, me mojo en la pila bautismal. Tú me hablas de alegorías, del día crucis que he iniciado. Las piernas, primera estación. Me apenas con los brazos en cruz. Al fin adentro, empieza la peregrinación. Muy abajo, estoy orando. Nombro tus dolores. El dolor que tuviste al ser parida. El dolor de tus seis años. El dolor de tus diecisiete. El dolor de tu iniciación. Muy por lo bajo, te murmuro entre las piernas. La más secreta de las oraciones. Tú me recompensas con una tibia lluvia de tus entrañas. Y una vez que he terminado el rezo, cierras las piernas. Bajas la cabeza cuando entro en la iglesia. En el templo, en la custodia. Y tú me bañas. Del libro Eboe, 1971. Vamos a seguir un poco con la historia, ¿no? Sí, 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 seguimos. Bueno, lo último era que había... Sí. Huido. Sin embargo, huyó a París con la ayuda de su amigo Julio Cortázar cuando, en 1974, el gobierno español colaboró con el de Uruguay para negarse a autorizar de nuevo su pasaporte español. Allí permanecería un par de años. Al regresar a España, obtuvo la nacionalidad española en 1975, aunque le concedieron ciudadanía uruguaya otra vez en 1985. En este momento mantiene ambas nacionalidades. Con la llegada de la democracia en Uruguay, consideró regresar a su país, pero eligió quedarse en España, a pesar de que nunca se sentía cómoda aquí. Sin embargo, insiste en que una escritora debe sentirse incómoda para escribir bien. El exilio influyó no solo en su escritura, sino también en sus relaciones con otras escritoras como Ana María Moix, Montserrat Roy y Esther Tusquets. En una entrevista realizada en 2005 dijo, Cuando cayó la dictadura, me di cuenta de que había vivido 14 años con nostalgia de Montevideo. Una nostalgia horrorosa. Y ahora no tenía ganas de tener nostalgia de Barcelona. Para tener nostalgia, sigo teniendo siempre la misma. Además, uno no se exilia porque quiere, se exilia porque tiene que salvar el pellejo. Y creo que, dentro de esa insensata geometría que es la vida, un acto involuntario no tiene que ser respondido con un acto voluntario como es volver. Estrictamente, no se puede volver porque es un tiempo que ya no existe. Hoy en día, la escritora parece haberse acostumbrado a una vida fuera de su patria. Ha pasado por Francia, en España y Alemania. Se considera a sí misma una ciudadana del mundo. Según Perry Rossi, los países con que siente afinidad son aquellos en los que hay justicia y se defienden los derechos humanos y animales. En su opinión, esa es la verdadera patria. Su escritura está marcada por un estilo experimental, tanto en la poesía como en sus novelas. Indicios pánicos, una colección de cuentos colocados en un sistema poético, es una alegoría que desafía al género de la poesía, la que escribe con verso libre y un estilo innovador. Esta colección contiene 46 fragmentos casi inclasificables de cuentos, poemas, ensayos o aforismos. La crítica afirma que emplea un lenguaje hora efusivo y lúdico, hora contenido e intenso, poesía en prosa y o verso. Igualmente, sus narrativas se caracterizan por cambios del punto de vista, narradores múltiples y una trama no cronológica. La obra El libro de mis primos es característica de este estilo, dado que mezcla prosa y verso. Tiene una voz polifónica, cambia frecuentemente el punto de vista y emplea diversos recursos retóricos y tipográficos. El crítico literario uruguayo Hugo Verani hace hincapié en el estilo experimental de Peri Rossi, aunque asegura que su escritura es unificada por una visión lírica del mundo. También, su estilo ha sido caracterizado como ingenioso, irónico y metafísico. Por otro lado, la propia autora ha rechazado la noción de un estilo general que caracteriza su escritura, ella intenta escribir cada nueva obra con un estilo diferente. Peri Rossi cree que esto es el epítome de libertad para una autora. Su escritura combina lo fantástico, lo erótico y lo político. Su trabajo es incluido junto al de Silvina Ocampo, Griselda Gambaro, Luisa Valenzuela y otras dentro de aquellas escritoras que abordan lo insólito, absurdo, extraño. Peri Rossi usa su escritura como vehículo para explorar el deseo sexual, como es el caso de su relato Una pasión prohibida de 1986 y su ensayo Fantasías eróticas de 1991. Con fantasías eróticas intentó liberar el erotismo de la dominación masculina. El libro discute detalles del erotismo como el mundo de las muñecas inflables, la prostitución, las fantasías de violación, fetichismo y sadomasoquismo. En fantasías eróticas sostiene que el erotismo masculino utiliza el sexo como poder, dominación y humillación mientras el erotismo femenino es siempre humanizado. A menudo esta exploración es tan explícita que algunas historias pueden ser clasificadas como semi-pornográficas. Ella nos da la propia definición de lo erótico. Una actividad cultural, la satisfacción elaborada de una necesidad instintiva. ¿Leemos otra ronda? Clemence. Sálvese quien pueda. Si fui amarga fue por la pena. El capitán gritó sálvese quien pueda y yo sin pensarlo más me lancé me lancé al agua como ávida nadadora. Como si siempre hubiera estado esperando ese momento el momento supremo de soledad en que nada pesa nada queda ya sino el deseo impostergable de vivir. me lancé al agua es cierto sin mirar atrás de mirar quizás no me lanzará. Habría vacilado mirando tus grandes ojos tristes siniestros remordimientos me hubieran impedido ya saltar al espacio tocar la fría humedad del aire el nocturno relente y caer como recién nacida en la flotante superficie del bote donde todo habría de continuar no se sabe dónde si hubiera mirado atrás tus grandes ojos tristes la vela mística suspendido suspendida los cabos sueltos las cámaras anegadas como los recuerdos salados del mar si hubiera mirado atrás sálvese quien pueda gritaba el capitán de haber mirado de haber vuelto los ojos como Eurídice ya no podría saltar pertenecería al pasado anclada entre las redes del barco tu capitán el moho de las sillas los versos que consumíamos en las noches de vigilia tu pereza de saltar tu vergüenza de correr atrapada entre las hermosas lianas de los versos preferidos acaso no hubiera respirado más el aire salino ni visto aparecer el sol era un caso de vida o muerte sálvese quien pueda había gritado el capitán la vida era una hipótesis de salto quedarse una muerte segura una muerte segura del año 2005 del año 2005 condición de mujer en el libro condición de mujer sí perdona sonido yo no escucho nada yo tampoco escucho nada no sé lo que pasa sonido sonido sí pero que tiene el sonido puesto hola ¿me oís? muy bien que decíamos que condición de mujer es una antología invocación si el lenguaje este modo austero de convocarte en medio de frío rascacielos y ciudades europeas fuera el modo de hacer el amor entre sonidos o el modo de meterme entre tu pelo penétrame occidental y perversa parodiando a los dioses más perversos siglos en prolongada decadencia permiten que para el caso cambiemos de papel penétrame profunda y larvariamente tu laberinto de palabras tiene el privilegio que le presta la poesía de condición de mujer 2005 reminiscencia no podía dejar de amarla porque el olvido no existe y la memoria es modificación de manera que sin querer amaba las distintas formas bajo las cuales ella aparecía en sucesivas transformaciones y tenía nostalgia de todos los lugares en los cuales jamás habíamos estado y la deseaba en los parques donde nunca la desee y moría de reminiscencias por las cosas que ya no conoceríamos y eran tan violentas e inolvidables como las pocas cosas que habíamos conocido desde alguna parte me mira esa mujer que fuiste alguna vez lejana y me pide cosas me pide memoriales versos y perdón por el futuro el monótono oficio de amarte o poesía extrañas parejas pasean en el parque signos de una tipografía que ya conozco por haberla usado desde pequeña y el globo de sol que un extraño colocara en el jardín como una O redonda mayúscula quizá para recordarme que de amarte medida y rimada como aquellos poemas antiguos un poco viejos aprenderte de memoria como un libro de lectura del cual surge el caballo blanco en el que viajo en tus sueños nocturnos y la nostalgia de mamá por cuya culpa sin duda te amo 2005 condición de mujer cacería para un solo enamorado me pasé el día recortando palabras para ella no era fácil porque había palabras duras y cortantes que no se dejaban nacir con docilidad las perseguía con las tijeras pero ellas fruncían el ceño abrían las piernas amenazaban a arrojarse desde el balcón a veces las sorprendía distraídas pero cuando despertaban de su sueño de extranjeras comenzaban a gritar y a rebelarse en un estallido de fricativas por el aire deshaciendo los espejos y los vasos más fácil era atrapar a las que dormían echadas sobre el sofá como una playa pero eran palabras lúbricas y araganas perezosas de expresar y de pronunciarse persiguiendo una palabra que tenía muchas piernas hice tanto ruido que alguna gente se asomó por la ventana es el vecino comentaron cazapalabras deberíamos ayudarlo no sabían que era un regalo solitario recordé muchas palabras como verde baila viento ala moliviano ven vamos a acostarnos y otras palabras menudas niñas aún como nubil mórbida caza corta ánade astil incensario palabras maduras muérdago mármol moro mauritaña mauritaña palabras estrafalarias desdoro pundonor puericultura y al final separé las más queridas trilce lávil puber araucaria quería quería que las tocaras con los dedos y bajo tus yemas palpitaran su pulpa sensible su densidad eran palabras mansas retóricas convencionales me contaste la fiesta aún no había comenzado no sé qué cosa de un señor llamado Jorge Luis Borges Jorge Luis Borges que está de moda y la historia de una amiga muerta allá en el mar en tardes lilas y lluviosas cuando los peces bajan a morir en la costa y los lobos se esconden fuiste a la ventana desde lejos pude apreciar tu desnudez como un cuadro ocre levemente obsceno y me dolían las A de las sandalias bajo tus pies hace calor afuera dijiste caramba un pronóstico del tiempo era lo único que nos faltaba me leería un poema o estrujaría una flor sin darte cuenta que entre tus dedos estrangulabas una amaranta veremos qué pasa si se las dejo caer comunicaste y cogiendo las palabras que yo había recortado me lanzaste desde la ventana por el aire hasta la calle por el camino se descolgó una exhalación lloró un gatito una libélula libélula perdió las alas mentían los sofistas vértigo medí llovían palacios damas encerradas princesas escarlatas fresas fucsia y un caimán colorado arca line fagia leía desde la ventana haz celdim doyos colarae arce can tlu che fra pom has visto me dijiste al final no eran tan irresistibles una palabra sola salvada del desastre colgaba todavía del techo como una mosca me quedé pensando qué palabra sería si no era una palabra enferma una palabra descompuesta una palabra que no sirve para nada de condición de mujer del 2005 muy divertido la palabra como una moca muerta que bueno tercera estación campo de San Barnaba esta noche entre todos los normales te invito a cruzar el puente nos mirarán con curiosidad estas dos muchachas y quizás si somos lo suficientemente sabias discretas y sutiles perdonen nuestra subversión sin necesidad de llamar al médico al comisario político o al cura sobre los canales ha llovido una lluvia fina de algodón nadie sabe el nombre de estas mariposas blancas que vuelan sobre los ríos de venecia como plumas que cubren las aguas y los puentes y el vaporeto se desliza suavemente entre estas flores blancas sin tocarlas rozándolas apenas como ronda el deseo en pos de ti en pos de mí densa película que nos unta enardeciente húmeda dual y semejante del libro lingüística general 1979 nocturno pluvioso en la ciudad de noche bajo la lluvia a lo largo de la avenida la luz de una cabina telefónica un hombre llama ansiosamente no hay tierra firme donde echarse a descansar el hombre hace gestos con las manos lejos un triángulo de luces amarillas como resbala el agua en los costados escaparates llenos de reflejos el hombre dice por favor por favor un borracho frente a un árbol grandes rebajas los autos pasan veloces si atropellaran a alguien no tendrían tiempo de detenerse escúchame por favor dice el hombre dos muchachos fuman un poco de hierba en los diarios de esta mañana leí algo acerca de una gran catástrofe no sé si terremoto o bombardeo te quiero dice el hombre antropoide en la vidriera telefónica cae la lluvia un travesti se pasea pide fuego los travestis siempre piden fuego y se pasean el agua el agua le moja la falda le corre la pintura no se puede comprar cosméticos baratos murieron dos mil o veinte mil ya no recuerdo hay un cartel que destiñe con la lluvia compañero tu muerte no será en vano que muerte no es en vano me gustaría saber dónde van las palomas con la lluvia un locutor anuncia un detergente un bombardeo escúchame dice el hombre se le acaban las monedas extraordinary show sexy se ruegan las personas sensibles no asistir me dijeron que se trata de un caballo que farnica con mujeres la sociedad protectora de animales protestó ninguna otra sociedad protestó es enorme la cantidad de personas sensibles que hay según el cartel noches lluviosas donde cualquier suicidio es posible hasta el de una mariposa contra la ventana del andén sale una música ambulante el hombre no tiene más monedas el travestí ligó es increíble como en momentos decisivos algo nos falta moneda o mirada cigarrillo o mujer a lo mejor se trataba de una inundación no sé bien o quizás era el destripador de alguna ciudad inglesa se queda un instante indeciso en la cabina registra a fondo los bolsillos extraerá una pistola o un cigarrillo ve que o vaso canta mina en el amplificador una estrella de cine se consagró un zapatero mató a su mujer un padre a su hija alguien bombardeó una ciudad el hombre no encontró una moneda y se puso a caminar por la ciudad del libro de Europa después de la lluvia 1987 Babel la curiosidad la extranjera es curiosa sus manos palpan mi cuerpo como los pasos de un ciego palmo a palmo me dejo recorrer vibra el élitro zaori lame mis entrañas prueba el agua de mis fuentes mide mis caminos descubre los túneles secretos los desfiladeros entre montañas no sabe si el territorio nuevo la complacerá en todo caso su deber es auscultarlo como corresponde una recién llegada a la exploradora a la cruel conquistadora de Babel Bárbara 1991 sí que se ve muy bien lo de que utiliza diferentes estilos cada poema es distinto a los demás en el estilo seguimos en 1971 publicó una colección de poesía bajo el título griego Evoe que trata de la pasión erótica y la transgresión del sujeto femenino el lenguaje de pasión y deseo en esta obra en la que palabra se convierte en sinónimo de mujer se ha clasificado como subversivo una buena parte de su narrativa y de su obra poética trata desde diversos puntos de vista el tema del deseo según ella el deseo es el motor de la existencia y una de las maneras de estar vivo es ser deseante el tema del exilio es uno de los que caracterizan su escritura aunque se trata de un exilio interior es decir la autora no usa el término exilio de manera explícita en su escritura sino sus textos aluden a tales efectos del exilio como el proceso de alienación los gestos de disidencia y de transgresión no obstante hay algunos textos de Perry Rossi que si tratan de la noción del exilio de manera explícita igualmente algunas obras son comentarios sobre la sociedad patriarcal la crítica Ana Corbalán por ejemplo analiza los relatos primer amor y la destrucción o el amor para mostrar cómo revelan que la familia tradicional nunca funciona pues cuestiona la validez de ciertas estructuras sociales se opone a los roles de género y las unidades familiares tradicionales se ha dicho que Juan Carlos Sonetti y Felisberto Hernández tienen mucha influencia en la narrativa uruguaya y Perry Rossi los considera como consejeros o mentores surios también es evidente que ha tenido una influencia en su carrera Hernández de quien ha editado de quien ha editado una selección de cuentos publicada en España Felisberto es de principios de siglos anterior a ella y ella fue la que le trajo a España la que publicó en obra suya otros escritores famosos que también le han influido son Jorge Luis Borges Julio Cortázar Bray Bradbury y Dino Bufati fue la forma en que escribió Cortázar por ejemplo lo que inspiró el estilo experimental de Perry Rossi ella misma ha incluido a Cortázar entre sus preferencias literarias como lectora junto con el estadounidense J.D. Salinger y el irlandés Jonathan Sweet tiene un montón de premios desde el principio de su educación y su carrera Perry Rossi ha sido reconocida por su escritura el crítico uruguayo Ángel Rama la aclamó como una de las escritoras jóvenes más importantes de su generación más recientemente la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la eligió como la escritora que más había contribuido a la lucha por la paz y la justicia en el ámbito castellano en 2008 el gobierno de Uruguay le concedió la medalla de Elmir Agustini a la actividad cultural en 2013 le dieron el premio LOEF en 2008 y bueno premio internacional de Rafael Alberti tiene un montón de premios nacionales e internacionales y luego el premio Miguel de Cervantes en 2021 bueno tiene un montón de obra también sí sí un montón relatos ensayos cuentos novela tiene un montón de publicaciones está para la página está lo envié los libros claro escribía en periódicos y escribía libros y dio clases también sí en Uruguay claro en Uruguay como profesora luego ya no la nombran más como profesora nombran los libros y los periódicos donde participo traje un extracto de la entrevista que le hicieron por el premio Cervantes publicada en eldiario.es y luego mandé otras entrevistas por si alguien quiere quiere leerlas la autora uruguaya considera el Cervantes como un puente entre mis dos amores que son España y Uruguay lo veo como un reconocimiento a los escritores que hemos intentado establecer una relación fraterna entre países y de enriquecimiento mutuo yo sé que soy una escritora muy subversiva muy contestataria y que no me callo lo que pienso por eso el Cervantes ha sido una sorpresa me considero una persona muy honesta estoy orgullosa de no haberme vendido por unos milloncitos ojalá hubiera más buenos escritores así reflexiona parece que no sé si es pasacal pero alguna de estas grandes le propuso bueno un montón de dinero si modificaba su obra y la hacía más comercial y dijo que no la escritora de la nave de los locos ha preferido el circuito independiente a los grandes sellos para no hacer este tipo de concesiones por eso la mayor parte de su obra está publicada en el modesto sello menos cuatro menos cuarto he pagado el precio de estar en pequeñas editoriales editoriales que aman lo que escribo y que aprecian lo que hago Elena Poniatowska que también ganó el Cervantes en 2013 dijo que leer a Cristina Peri y Rosy le daban ganas de hacer el amor y Peri y Rosy dice Elena es una mujer muy sensible y muy inteligente y cuando lo dijo me sorprendí pero a mí también me dan ganas de hacer el amor cuando leo algunos de mis poemas dice riéndose si la gente hiciera más el amor de manera placentera y tierna y no como un acto agresivo de posesión nos iría mucho mejor se plantea ser mujer no puede ser un obstáculo pero tampoco un campeonato no es un campeonato de mujeres contra hombres y aunque yo soy feminista la bondad y la calidad no tienen nada que ver con el número espero que me hayan dado el premio Cervantes porque soy buena escritora que da la casualidad que es mujer mis libros no van a cambiar la sociedad pero con que cambien a una sola persona me vale bueno y hasta aquí podemos leer otra ronda de poemas despedir el parto desde el fondo del vientre como una montaña la oscura la oscura fuerza del deseo el deseo oscuro como una semilla la semilla cerrada y muda como una ostra los labios de la ostra lentamente abriéndose como vulva vulva húmeda y violeta a veces fosforescente babel echada hacia adentro como una semilla guardada como una ostra ensimismándose como el caracol encostido babel torre babel casa escondida es largo esconderse nueve meses dice babel en chida la palabra apuntando hacia afuera la palabra sobresaliendo del vestido la palabra empujando su brote su alegría su maldición babel por las calles como una virgen como si nada escondiera babel bailando en balble en balde en bable babel vestida y de pronto súbitamente el grito descendiendo por las piernas abiertas el grito desfondándose en las sábanas el grito licuándose en las caderas duras como anclas el grito forzándose a salir el grito brutal ojeroso hondo gutural onomatopeico negro desentrañado el grito partido en dos hecho sangre voz de las vísceras palabras sin lugar en el diccionario babel bárbara de 1991 humildad uno nunca he pretendido que una sola idea explicara la diversidad del mundo ni un dios fuera más cierto que numerosos dioses nunca he pretendido que la psicología excluyera la biología ni que tener un sexo excluyera al otro nunca he pretendido que una sola persona colmara todos mis deseos ni satisfacer todos los deseos de una sola persona nunca he pretendido vidas anteriores ni vidas futuras no creo haber sido nada más que lo que soy y eso a veces con grandes dificultades muy lindo historia de un amor para que yo pudiera amarte los españoles tuvieron que conquistar América y mis abuelos huir de Génova en un barco de carga para que yo pudiera amarte Mars tuvo que escribir el capital y Neruda la oda a Ledingrado para que yo pudiera amarte en España hubo una guerra civil y Lorca murió asesinado después de haber viajado a Nueva York para que yo pudiera amarte Cátulo se enamoró de Lesbia y Romeo de Julieta Ingrid Bergman firmó Stromboli y Pasolini los 100 días de Saló para que yo pudiera amarte Luis Lach tuvo que cantar el Segador y Milba los poemas de Bertolt Brecht para que yo pudiera amarte alguien tuvo que plantar un cerezo en la tapia de su casa y Garibaldi pelear en Montevideo para que yo pudiera amarte las crisálidas se hicieron mariposas y los generales tomaron el poder para que yo pudiera amarte tuve que huir en barco de la ciudad donde nací y tú resistir a Franco para que nos amáramos al fin ocurrieron todas las cosas del mundo y desde que no nos amamos solo existe un gran desorden de condición de mujer 2005 14 ninguna palabra nunca ningún discurso ni Freud ni Martí sirvió para detener la mano la máquina del torturador pero cuando una palabra escrita en el margen de la página en la pared sirve para aliviar el dolor de un torturado la literatura tiene sentido de condición de mostrar bravo bueno este no tiene título y decimos y vino un periodista de no sé dónde a preguntarnos qué era para nosotros el exilio no sé de dónde era el periodista pero igual lo dejé pasar y el cuarto estaba húmedo estaba frío hacía dos días que no comíamos bocado solo agua y pan las cartas traían malas noticias del otro lado qué es el exilio para usted me dijo a Alicia a Alicia la violaron cinco veces y luego se la dejaron a los perros bien entrenados los perros de los militares fuertes animales comen todos los días fornican todos los días con bellas muchachas con bellas mujeres la culpa no la tiene el perro sabe usted perros fuertes los perros de los militares comen todos los días no les falta una mujer para formicar qué es el exilio para usted seguramente por el artículo le van a dar dinero nosotros hace días que no comemos la moral es alta compañero la moral está intacta rotos los dedos la moral está alta compañero desaparecida la hermana la moral está alta compañero hace dos días que sólo comemos moral de la alta compañero dígame qué es el exilio para usted el exilio es comer moral compañero de estado de exilio 2003 Montevideo nací en una ciudad triste de barcos y emigrantes una ciudad fuera del espacio suspendida de un malentendido un río grande como mar una llanura desierta como pampa una pampa gris como cielo nací en una ciudad triste fuera del mapa lejana de su continente natural desplazada del tiempo como una vieja fotografía virada al sepia nací en una ciudad triste de patio con helechos claraboyas verdes y el envolvente olor de las glicinas flores borrachas flores lilas una ciudad de tangos tristes viejas prostitutas de dos por cuatro marineros extraviados y bares que se llaman city park y sin embargo la quise con un amor desesperado la ciudad de los imposibles de los barcos encallados de las prostitutas que no cobran de los mendigos que recitan a Baudelaire la ciudad que aparece en mis sueños accesible y lejana al mismo tiempo la ciudad de los poetas franceses y los tenderos polacos los evanistas gallegos y los carniceros italianos nací en una ciudad triste suspendida del tiempo como un sueño inacabado que se repite siempre del libro Estado de exilio de 2003 vivir para contarlo te he cedido por una vez el lápiz y el papel la voz que narra la crónica que fija contra la muerte la nostalgia de lo vivido y me va bien el cambio te lo aseguro quiero contemplar quiero ser testigo quiero mirarme vivir te cedo gustosamente la responsabilidad como un escriba ocupa mi lugar goza si puedes con el relevo serás mi descendencia mi alternativa la que vivió para contarlo del libro Condición de mujer del año 2005 ahí terminamos ahí terminó ahora va la revista poesía más poesía a internet que si todavía no la conoces tienes que declarar poesía más poesía punto com y ahí te aparecen 164 números con este de esta revista realizada por poetas por mujeres y donde te puedes suscribir cada semana recibes en tu correo electrónico el nuevo número de la revista es totalmente gratuita tienes los poemas la biografía y tienes el vídeo del programa que más se puede pedir disfrutar leer y compartir eso bravo fantástico muy bien nos vemos la semana que viene hasta la semana bueno seguimos la semana que viene muy bien adiós hasta luego chao viva la poesía chao publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo cero psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad